Hola a todos. Buenos días, señor Alberto Rodríguez, técnico encargado de la oficina CEDA PYME. Bienvenido a nuestro tercer seminario dirigido a la transformación digital para PYMES, que estamos impartiendo desde la oficina CEDA PYME por la Cámara de Comercio de Granada. Antes de nada, quería recordar que la oficina CEDA PYME está subvencionada por los fondos FEDER y financiada por Red.es. Y estamos llevando a cabo varias acciones, como son las siguientes. Un servicio de consultoría para PYMES, de modo que puedan asesorar y puedan digitalizarse o mejorar sus procesos digitales. Por otro lado, estamos haciendo seminarios y jornadas de maximización con extraordinarios ponentes de gran experiencia en sus sectores. También quería recordar que tenemos varias jornadas preparadas para los próximos días, con la especial interés, la que tenemos el próximo día 21 de octubre, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Granada, ya que será la inauguración oficial de la oficina de la CEDA PYME. Para ello, contamos con Julián Jiménez, que es SPGI, Customer Success Manager, líder de IBM, el cual nos dará un seminario sobre tecnología e innovación para PYMES en la era digital. Para finalizar el mes, el día 27 de octubre, tendremos el seminario Branding Digital, la nueva era de la comunicación en la PYME, que está impartido por Equilátera. Y para comenzar noviembre, el CETO nos presentará el día 3 de noviembre, el seminario Marketing Online. Lleva a tu cliente a través de las redes sociales. Vale, una vez repasado nuestra agenda, vamos a dar paso a nuestros amigos Pedro García y a Jim Corbeto, responsables de SPACOLASTECH, que nos vienen a hablar hoy de cómo trabajar de forma productiva y segura en la nube. Primer paso para la licitación. Sé de buena mano que ellos utilizan esta metodología y que trabajan en su día a día con la nube, y espero que os sirva para mejorar vuestro proceso y vuestro trabajo día a día. Buenos días, Adrián. Buenos días, Pedro. Hola, Norberto. Buenos días. Buenos días, Norberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues me silencio y os dejo a vosotros para que vayáis haciendo vuestras cositas. Muy bien. Gracias. Genial. ¿Se ve ya la pantalla? Sí. De acuerdo. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la exposición. Se trata de, bueno, de ir compartiendo una serie de conceptos y pinceladas, ¿no? Que hemos ido aprendiendo y que hemos ido enseñando, digamos, a las empresas. Y creemos que realmente funciona. Y, bueno, en este amplio mundo de la digitalización, ¿no? Que nos encontramos, pues, bueno, vamos a abarcar una parcela de cómo dar esos primeros pasos, ¿vale? De alguna forma. Y luego, estando ahí, cómo, de una manera u otra, securizar la forma de trabajar y hacerla lo más productiva posible. Bueno, luego dejamos nuestro contacto, aunque ya algunos de vosotros nos conoceréis. Me presento, soy Pedro García Manzano, CEO de Hispacoles Tech y CTO de Seguros.tech. Luego dejamos nuestro perfil de LinkedIn accesible y mi compañero Adrián, que, digamos, dentro de su parcela de Hispacoles Tech, que es nuestro especialista de ciberseguridad y, bueno, también es socio de la empresa y es el, digamos, el director general del proyecto IdaEmpresaSeguros.tech. Este va a ser un poquito el índice. Vamos a, como he comentado, vamos a hablar de un poco de la situación y el contexto actual que tenemos, sobre el trabajo híbrido, ¿no? Teletrabajo, trabajo en oficina, de forma productiva y segura. ¿Cómo podemos construir esos primeros pasos o cimientos hacia la digitalización? ¿Cómo vemos nosotros, cómo entendemos, en base a nuestro conocimiento, cómo es el presente y futuro del trabajo? Vamos a dar unas herramientas bastante útiles para que podáis trabajar de forma productiva y colaborar. Vamos a dar una pincelada sobre una comparativa, lo que entendemos nosotros, las dos soluciones más robustas que hay a día de hoy a nivel digital y a nivel colaborativo. Bueno, vamos a dar una pincelada sobre los procesos diarios como son Google Workspace y Microsoft 365. Bueno, desafíos actuales porque nos decantamos, en nuestro caso, por Google Workspace. Y luego, pues, bueno, pasará a comentar mi compañero Adrián aspectos importantes de la privacidad, de la ciberseguridad dentro del centro de trabajo y ciertas tecnologías seguras en origen, como pueden ser algunas tecnologías que ya conocemos de Google y demás. Si nos sobra tiempo, daremos una demo práctica. Queremos que sea un poco dinámica, que vayamos participando en momentos, ¿vale? Para que no sea algo monótono y podamos compartir, bueno, reflexiones y demás, ¿de acuerdo? Bien, la situación que nos deja a día de hoy la pandemia, que por suerte ya estamos atravesando la misma, sabemos que el trabajo se está transformando de una manera sin precedentes, ¿no? Los empleados están más saturados que nunca y ahora todas las empresas nos estamos encontrando en una situación en la que tenemos que adaptarnos y tenemos que ver cómo ajustarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Nos encontramos que el trabajo ya no es un lugar, aunque ahora se está volviendo de nuevo a la oficina, pero muchas empresas ya han estado por la modalidad híbrida, incluso por dar, especialmente por aquellos sectores de servicios y empresas de marketing, consultoría, trabajo de oficina, administración, ¿no? Donde el sector servicios puede permitirse que el trabajador pueda funcionar desde casa perfectamente, ¿vale? De forma productiva, porque, bueno, tiene los medios y porque tiene la metodología adecuada, ¿no? Además, ya como ya sabemos, un incentivo adicional, lo que se llama de la remuneración emocional, que es también bastante importante. Nos encontramos que el tiempo es el valor más preciado. Si somos eficientes en la era de la innovación y de la competitividad y sabemos llevar el ahorro de tiempo, sabemos que nuestra empresa va a poder ser competitiva y que nuestro negocio va a poder mantenerse y, digamos, no cerrar, ¿no? De alguna manera. Y luego nos encontramos también con equipos que, por un lado, quieren teletrabajar o que quieren tener esa independencia de poder trabajar desde casa o de cualquier lugar, pero a veces falta la tecnología y los medios adecuados para que haya una comunicación y una interacción, ¿no? A día de hoy hay estadística donde se dice que uno de cada tres empleados no se siente identificado con su grupo de trabajo, no está conectado, no está, digamos, vinculado de alguna forma a la empresa y eso en gran medida es lo hace las barreras que nos encontramos en la empresa de cara a fomentar esa comunicación y esa colaboración, ¿no? Otra estadística que quería comentar es que en la época post-pandemia vamos a llegar en los sectores, digamos, que se puede a uno de cada tres trabajadores donde podrá encontrarse en modo teletrabajo. Fijaros, esta estadística estaba planteada en España para el año 2030 y en tan solo un año y medio de pandemia hemos acelerado prácticamente, hemos tenido el avance que íbamos a tener en 10 años, ¿vale? Es decir, de la estadística que se hablaba que más o menos el 30% de las empresas iba a poder, de los trabajadores de las empresas iba a poder teletrabajar, lo encontramos en el año 2021 con un número que se iba a alcanzar en 2030, ¿no? O sea, brutal, se han acelerado las formas y la metodología de trabajo, se ha cambiado de una manera exponencial, ¿no? La empresa y negocio necesitan adaptarse. Más gente trabajando desde casa, ya lo hemos comentado. Nuevos protocolos de seguridad como distanciamiento físico, equipos de protección personal, ya sabemos, mascarillas, etc. ¿A qué nos lleva? A gran incremento en el uso de la tecnología para la comunicación. Es decir, si queremos, si tenemos nuevos protocolos donde la interacción física como tal es menor, hay que fomentar, por ejemplo, como este tipo de ponencia, el sector online, ¿no? Porque al final, oye, podemos comunicar, impactar de una forma igual desde casa, sin tener que desplazarnos, ¿no? Con lo que supone eso el ahorro de costa y demás. Dicho esto, no estoy para nada en contra de la presencialidad, creo que también es bueno, es decir, interactuar y tener eventos, y ahora que lo estamos recobrando, es algo muy bueno. Pero sí que tenemos claro todos que la tecnología va a ser esa, digamos, ese conector, ese nexo de unión que nos va a hacer en la empresa poder mejorar y adaptarnos, ¿no? ¿Quién se ha sentido así alguna vez, en búsqueda de la transformación digital? Al final, claro, la transformación digital es un universo súper amplio. Tenemos que saber por dónde empezar, por dónde enfocar este camino, y por dónde decir, oye, ¿cuál es el primer paso a la digitalización? Tenemos la web, el marketing digital, ahora necesito un CRM, o necesito un programa de facturación para empezar. Al final, estamos tan saturados y desbordados que no sabemos por dónde empezar. Y a veces se nos olvida poner el foco en los procesos cotidianos del día a día, donde al final más podemos rascar tiempos, ¿no? Como comentaba, al final, esta imagen es muy simple, ¿no? Quería ser ilustrativa de decir, oye, la transformación digital, como una casa, como todo, en la vida no se empieza por el tejado, ¿no? Por eso creo que es bueno elegir una herramienta que nos permita, en un primer lugar, digitalizar los procesos más cotidianos del día a día, ¿no? Pues a lo mejor esa gestión del correo electrónico, mi archivo documental o estructura de documentos en la nube, bueno, calendarios compartidos, donde tenemos que ver un poco la organización de los equipos, un chat interno potente, donde se pueda, donde pueda haber colaboración, comunicación, donde deje rastro nuestro fichero, un sistema de videollamada, donde podamos comunicarnos desde casa, tener interacción en equipo, departamentalmente, hacer webinar, ¿no? Es decir, y luego, ya sobre eso vamos construyendo mayores estrategias, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los desafíos y por qué digitalizarnos? Bien, los desafíos que nos encontramos a día de hoy son numerosos, ¿no? Tenemos problemas de operatividad, accesibilidad de información, el riesgo de los ciberatacantes o de cualquier negligencia que pueda tener cualquier usuario de la organización, ¿no? Que se descargue un fichero, instale un malware en el disco duro y lo mismo lo infecte, digamos, lo extienda por todos los servidores locales de la empresa, etc., ¿no? Hay una mayor carga regulatoria a la que hay que atenernos, problemas de fuga de datos en la empresa para no cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Derechos Digitales, mantener una infraestructura propia, si no, digamos, esta es la alternativa de poder irnos a la nube, ¿no? Para digitalizarnos. El coste de mantener, renovar infraestructuras, servidores propios, más personal que tiene que mantener esos servidores, más el coste de renovar los discos duros, el hardware, la propia electricidad, ¿no? De tener esos armarios, digamos, en nuestras oficinas, de que llega una pandemia, o bien, una octava ola, Dios no lo quiera, y tenemos que virnos a teletrabajar y ahora se desconecta el servidor. Necesitamos soluciones as a service donde nos permitan tener una conectividad 24-7, donde nosotros no tenemos que mantenerle, donde estamos delegando ciertas funciones de seguridad, de operatividad a proveedores de reconocido prestigio, ¿no? Es decir, lo que vemos aquí es, bueno, si nos vamos a la nube ya muchos productos están integrados, tienen desarrollo propio con su ciclo, es decir, no necesitamos tener programadores internos funcionando y desarrollando continuamente esos aplicativos. El tema de seguridad es clave, autenticación, cifrado de datos por defecto, trazabilidad y políticas de seguridad. Y, obviamente, luego a la larga hay un coste importante en hardware, lo que son discos duros, ahora tengo que ampliar la memoria virtual, el RAM, el propio mantenimiento de copias de seguridad, etc., ¿no? Entonces, al final nos vemos que una solución en la nube digital nos puede dar un precio realmente competitivo si sabemos medir bien todas las variables, ¿no? Entonces, por eso trabajo y teletrabajo, productivo seguro y rentable en la nube. Entonces, imaginemos un mundo, ¿vale? presente y futuro, donde es flexible, es decir, podemos trabajar, un equipo comercial puede funcionar perfectamente desde su móvil, desde su tablet, porque está en tránsito, cualquier usuario puede trabajar desde cualquier lugar, ojo, según qué sectores, ¿vale? Es decir, hay sectores que, obviamente, siempre va a ser más complicado, ¿no? Canal, restauración, hostelería, etc., ¿no? Pero imaginemos eso, ¿no? Un mundo flexible donde todos tenemos la oportunidad de conectarnos en cualquier momento desde cualquier lugar, que es útil, ¿no? Que es basado en inteligencia artificial y cierta herramienta inteligente nos permite sacar más partido y eficientar el tiempo, ¿no? Optimizar, en definitiva, el tiempo del usuario. Y que, además, es sencillo, ¿no? Todo el mundo puede usarlo o aprender, digamos, tiene una curva de aprendizaje no demasiado elevada. Y, además, refuerza esa colaboración y esa conexión, que era lo que comentamos en la primera slide de entre personas, ¿no? Para que nuestro usuario y empleado se sientan, digamos, más integrados en el propio ecosistema de trabajo y se sientan más vinculados y identificados con la empresa. Bien, efectivamente, estamos hablando de Google Workspace, previamente conocido como Google Suite, ¿vale? Es una herramienta que nosotros llevamos ya implantando en empresas durante más de tres años y donde es un éxito asegurado de cara a esa primera capa de digitalización, ¿de acuerdo? Voy a poner un pequeño vídeo introductorio, ¿de acuerdo? Norbert, ¿se va a poder escuchar el vídeo? Bueno, en principio sí, ¿no? Debería. Sí, sí, sí. Si tiene que poder escuchar perfectamente. No, 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 no. No, 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 no Bueno, como ya sabemos, marketing siempre está ahí, ¿no? Es un poco un poco exagerado conectarte desde la montaña rusa, ¿no? Pero bueno, es un poco ilustrativo en el sentido de... Vamos a pasar aquí, dame un segundito. A ver, ahora, vale. De acuerdo. Entonces, bien, esto es un conjunto de herramientas que al final lo que nos va a hacer es ayudarnos en esos procesos cotidianos, ¿no? Al final, muchas veces estamos centrados en implantar un RP de forma inicial. Ojo, que en el amplio económico de la digitalización todo esto es necesario, ¿vale? Los programas sectoriales, los de gestión y demás. Y además nosotros recomendamos y orientamos en este sentido. Pero muchas veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Es decir, tenemos varios sistemas y decimos, voy a coger porque me han hablado el proveedor, me ha hablado de esto, voy a coger mi programa de facturación aquí y demás. Y de repente, en los cimientos de la casa nos hemos metido, digamos, no hemos tenido en cuenta esa estrategia, ¿para qué? Para que luego, en las siguientes capas, podamos hacer una conectividad y una integración y sacarle mucho más partido, ¿no? A esa digitalización global, ¿no? O ese proceso digital. Tener en cuenta que, por ejemplo, un CRM, que básicamente el aplicativo, para que no conozca la sigla, es un aplicativo de seguimiento, de captación de potenciales clientes hasta que tú los conviertes en oportunidad y los cierras, ¿no? Es como un sistema que te da trazabilidad desde principio a fin, desde que, bueno, tengo un lead, como llamamos, hasta que lo convierto y demás. Claro, ese programa está muy bien y hay que tenerlo. De hecho, nosotros tenemos nuestro programa. Pero, por un ejemplo, si en una empresa el 15% o 20% de usuarios son comerciales, un 80% del usuario, un 85% no van a utilizar ese programa. Entonces, esos usuarios no se están digitalizando, por así decirlo, ¿vale? Sin embargo, un sistema como Google Workspace, que te permite tener una gestión del correo eficiente, de forma segura, además, te filtra el spam, la propia inteligencia artificial, te ayuda a activar correo no deseado y malware. Todos los usuarios de la organización necesitan gestionar de alguna manera el correo, necesitan comunicarse internamente vía un chat, como estáis podiendo ver en esta pequeña imagen, necesitan compartir documentos y colaborar de alguna forma. El 100% de los usuarios van a necesitar eso. Necesitan tener espacio suficiente en sus correos electrónicos para no estar borrando, necesitan tener una configuración IMAP fuerte que te permita que no tengas, digamos, que eliminar correo cada año, porque tu servidor o tu hosting no te da esa capacidad, ¿no? Estamos hablando de un sistema que te permite gestionar el correo de forma nativa con tu dominio, de forma segura, pero que además es un entorno y es un sistema de productividad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es lo que comentábamos, nos imaginamos un sistema de trabajo flexible, ¿vale? Donde podemos compartir documentos, donde podemos conectarnos desde el móvil y luego veremos una pequeña demo, ¿de acuerdo? Para así mostrarlo. Son herramientas útiles e inteligentes que nos permiten optimizar tu tiempo, esto ya lo he dicho, con inteligencia artificial, para optimizar procesos, ¿de acuerdo? Y además es muy sencillo, es muy intuitivo, al final son un ecosistema de aplicativos dentro de Google que venimos probando a nivel personal, de alguna manera ya lo conocemos, lo que es Gmail, lo que es Google Calendar, lo que es Google Drive, pero ojo, estamos hablando de una solución corporativa, que luego además ahondará mi compañero Adrián, que nos permite cumplir la privacidad de datos, ¿vale? La cláusula contractual que vamos a firmar nosotros con esta edición, digamos, esta familia del producto de Google es que la propiedad de los datos es de la organización del dominio que registramos, ¿vale? A diferencia de una cuenta gratuita de Gmail, donde tú no eres propietario de información, es Google, ¿no? De ahí el tema de la gratuidad. Entonces, como ya sabéis decir, a nivel empresarial, que estamos tratando información sensible de clientes, que estamos almacenando nuestra información, ya sabéis a día de hoy que el oro justamente de la empresa son los datos, el precio competitivo de esto, que luego veremos también los planes que hay, sin duda es bastante recomendado que lo exploremos, ¿no? Por lo menos. Como veis aquí, podemos presentar dentro desde, con el, al final, una de las otras ventajas que tiene esto, como todos los aplicativos están interconectados, tienen una integración súper sencilla, está basado 100% en la nube, entonces, de base hay un montón de integraciones entre todos los aplicativos, ¿no? Es decir, entonces, fijaros, al final, la digitalización, como yo lo veo, yo la veo, es que de una forma sencilla y fácil, sin grandes esfuerzos ni grandes desarrollos, te permita tener, de la forma más fácil posible, cómoda y sencilla de aprender para los usuarios, ¿no? En un mundo en el que estamos sobresaturados y nos viene información, venga ya de base, ¿no? Esa conectividad, esa integración, esas sinergias, ¿no? Entre los aplicativos. Well Workspace, en este caso, te la ofrece. Bien, ahí, hasta aquí hay alguna, alguien que quiera levantar la mano, Norbert, por no hacerme yo demasiado monótono, ¿o continuamos? Ahora mismo ninguna no levantarla, pero bueno, si alguien quiere en cualquier momento, que levante la mano y será bienvenido su opinión o su pregunta. Claro que sí, que aquí estamos entre amigos y ya estamos también para aportar cualquier tema. Bien, entonces, beneficios. Bueno, vemos que las personas que usan Well Workspace son más felices en el trabajo, más innovadores, las generaciones futuras esperan usarlo. ¿Por qué? Algunas estadísticas, ¿de acuerdo? Es decir, empresas con empleados comprometidos tienen mayor retención del talento. Es correcto. Es decir, este sistema te hace ser más innovador y más digital en la empresa. Una persona que, lo que comentábamos, que se sienta más vinculada con la empresa, se sienta más digital, va a tener un, bueno, va a estar más motivada a seguir trabajando, ¿no? Las empresas innovadoras tienen mayor rentabilidad. Entonces, empleados más felices, mayor retención, mayor rentabilidad para la empresa. Sabemos que una de las lacras de la empresa es la rotación. Bueno, si ese puesto de trabajo tiene un plan de carrera, obviamente, ¿no? Hay sectores o hay, digamos, trabajo que requieren rotación, pero en este caso, más orientado a sector servicio, obviamente la rentabilidad va en base a un poco a la fidelización y a esa retención del talento. Bueno, la fuerza laboral del mañana usa Google Workspace. ¿Por qué? Pues muy fácil. En los coles, el 80% de nuestros hijos están funcionando con Google for Education. Al final son los aplicativos de Google. Entonces, Google es cierto que le tiene la batalla a día de hoy comida a Microsoft. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que cuando esas generaciones lleguen al mundo laboral, tendrán una destreza y una mayor habilidad en todas las herramientas de Google. Ojo, esa es una reflexión bastante importante. Entonces, las nuevas generaciones, es verdad que traemos un legado de Microsoft, con Office y demás, y que son aplicativos esenciales a día de hoy en la empresa. Las generaciones vienen con otras metodologías de trabajo. Acostumbrados a trabajar en la nube, a compartir, a colaborar, es decir, con otro tipo de sistemas operativos que luego también veremos de la mano de Adrián y demás. 68% de los usuarios de Google Workspace disfrutan más de su trabajo desde que lo adoptaron. 30% de los usuarios de Microsoft 365. Bueno, eso es un tema de gusto. Es más digital, es más innovador. Ahora veremos algunas pinceladas, alguna diferencia entre lo que nosotros entendemos de Microsoft y tal. Y aquí encantado de abrir debate y comentar, ¿vale? 75% de los usuarios de Google dicen que han hecho que su equipo sea más innovador frente al 55% de los usuarios de Microsoft. Esto viene siendo porque Google es una solución que nace en la nube, ¿vale? Es decir, no viene de un modelo de escritorio, de aplicaciones, donde tú funcionabas con el sistema operativo Windows, si de ahí subes, Google nace directamente en la nube, por tanto, te cambia la forma de trabajar, es más disruptiva, es más innovadora, porque te obliga, digamos, a trabajar de forma más, obviamente, más segura, hermética, dentro de la nube y además más colaborativa, ¿vale? Es decir, te tienes que, digamos, acostumbrar o adaptar a las herramientas que te ofrece ya en la nube porque no hay aplicativos de escritorio, ¿vale? Dicho esto también en el aplicativo de escritorio, mete en riesgo porque todo lo que tenga un ejecutable o ininstalable es susceptible de poder ser infectado y poder ser vulnerado, ¿no? Es decir, o por lo menos hay más facilidad de hacerlo. Y lo que he comentado, los estudiantes y profesores utilizan World Workspace para educación. Tienen la batalla de ganada en las universidades, en las coles, en las escuelas, los sistemas de World Workspace. ¿En qué se traduce todo esto? Pues hay un impacto empresarial muy potente, ¿no? Es decir, estamos hablando que con este sistema, estadístico, esto viene, no me lo he inventado yo, ¿vale? Esto viene de un informe de una consultora de análisis de mercado americana que se llama Forrester, ¿vale? Cogido de una horquilla, de un estimado, de 20.000, sobre 20.000 empleados que han sido encuestados, ¿vale? Entonces, bueno, no encuestados, sino probados dentro, con proyectos probados dentro de empresas. Entonces, se habla de 21 días de usuario al año ahorrado con el uso de esta tecnología. Estamos hablando que estaríamos teniendo los días de vacaciones de un empleado ahorrado en la productividad, en esa pérdida de tiempo que se nos va en el día a día, ¿no? En esas barreras, en ese problema de accesibilidad, en ese problema de gestión de correo, en los problemas de mantenimiento, de soporte IT, ¿no? Luego, 20% se disminuye el soporte técnico y mantenimiento de IT. ¿Por qué? Porque, efectivamente, al estar todo integrado en la nube, al final hay una solución SaaS, como se llama Software as a Service, que es simplemente con tu usuario y contraseña ya tiene acceso al entorno. Da igual que estés en casa, conectándote a tu ordenador, en el ordenador de tu prima, o con la tablet, accede a tu entorno de trabajo, que ya está en la nube, que está todo, digamos, securizado, ¿vale? Luego veremos, obviamente, que hay que, necesita un buen partner, que esto no es, oye, implanto esto, esto es un Ferrari, como todo Ferrari, para poder llevarlo y sacarle el máximo partido, necesita un buen equipo. En este caso, seríamos nosotros, que somos partners especializados, para ayudaros en lo que es la puesta en marcha, en formaciones, en hacer toda la migración de datos, en fin, una serie de servicios, que te ayuden realmente a sacarle el máximo partido a este conjunto de herramientas y demás. Pero este soporte se ve disminuido drásticamente, porque al final no hay tanto mantenimiento local. Oye, que necesito instalar los aplicativos en el escritorio en 100 ordenadores. Es decir, no, es un sistema en la nube que hay que funcionar, que se puede dar por webinar en videollamada, y todo, además, funcionamos de forma segura, no tenemos que estar instalando en el portátil desde casa cosas o cositas complejas que requiere de un informático que se conecte o que esté en remoto. Y, en definitiva, todo esto hace prácticamente que se triplique la rentabilidad de tu empresa, no en número. Algunas comparativas ya de coste de ahorro de software. Ya sabemos que a día de hoy hay multitud de sistemas donde con una pequeña cuota, o royalty, ¿cómo se llama?, podemos tener acceso mensual a este servicio. Entonces, muchas veces en la empresa empezamos a adquirir que es otra de los, digamos, problemas de el no tener la suficiente guía para poder hacerlo de forma integrada. Y empezamos a decir, oye, pues necesito subir y compartir información en la nube. Oye, me doy de alta en Dropbox. Y ahora, pues, ah, necesito comunicarme internamente con el equipo. Vamos a dar de alta Slack o incluso aplicativos como Zoom, ¿no?, que están integrados, que tienen su propio sistema de llamada, como es Google Meet. Entonces, no digo que estos aplicativos no son buenos, son muy potentes y son, obviamente, de los proveedores más robustos del mercado y son muy buenos. Lo que estoy hablando es de integración, ¿vale? Es decir, cuando tenemos mil, tres, cuatro, cinco sistemas que no están conectados, que además estamos pagando una cuota, podemos tenerlo en una cuota única pagando por usuario todos estos sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, la cuota basada, está en un informe americano, la cuota de una versión estándar, que es una que te da un almacenamiento suficiente, te permite grabar videollamadas, te da una serie de funcionalidades bastante altas, o sea, es más o menos de media 10 euros por usuario, ¿vale? Cuando, bueno, tenemos aquí varios precios, de Box, de Slack, como ves, y a veces, integrando todo, podemos mantener el precio, ¿vale? Entonces, siempre, obviamente, que cada usuario tenga una licencia, ¿no? Cuando es una licencia solo compartida, en ese caso, no. Lo recomendable es, obviamente, que cada usuario tenga su traza en el sistema, por seguridad, etc. Entonces, fijaros, muchas veces, tenemos muchos sistemas, podríamos digitalizarnos, integrarlo en uno, y para mí esa es la clave, ¿no? Ponerlo fácil a que todos los usuarios puedan utilizar toda esta herramienta y no tengan cinco accesos diferentes. Ahora no me acuerdo de mis claves, pago por aquí, pago por allí, ¿vale? Se entiende, ¿no? Bien, Microsoft 365. Todo el mundo lo conocemos, una solución súper potente. Creemos que todas las empresas van a estar tarde o temprano en una de las dos soluciones porque realmente son competitivas y no hace que la empresa pueda tener un ahorro de tiempo porque, obviamente, tiene su tema de productividad en la nube. Pero, obviamente, no solo nos decantamos por la solución de Google Workspace, entre otras cosas, por lo que ya he comentado antes, ¿vale? Cuando nosotros también podemos recomendar Microsoft 365, ¿de acuerdo? No esto es, hay empresas que traen un legado y tienen ciertas cosas, ¿vale? El caso más claro es que, por ejemplo, nuestros sistemas secundarios, nuestro RP, CRM, vayan integrados o tengan una integración más pura con Microsoft, ¿vale? Lo que es integración con Excel o integraciones, digamos, para automatizar envío de correo a través de Outlook. Nuestro sistema de gestión está integrado o está hecho en Microsoft. Entonces, puede que tenga mucho más sentido tener esta solución ahí, ¿vale? Tenemos un... Ea es una empresa que es un acuerdo empresarial con Microsoft por algún motivo o tenemos algún contrato de permanencia que debemos cumplir. Pero, sobre todo, el caso más útil es que en nuestros dispositivos, ¿vale? O dependamos de... Porque, bueno, al final hay muchas empresas que vienen con un legado Office, ¿no? De que, oye, me gusta el Word, estamos en Excel, me gusta funcionar. Pero siempre pido que demos la oportunidad de funcionar de forma colaborativa porque te cambia la forma de funcionar con hojas de cálculo de Google, de funcionar con Google Docs y demás, porque mejora drásticamente la forma de colaborar, ¿vale? La forma de ahorrar tiempo. Ahora, si traemos mucho legado de programación, de Visual Basic, de macros de ETC en Excel, vamos a tener que convivir por lo menos un tiempo con ello. Obviamente, todas estas macros, todo este automatismo y programación dentro de Google tiene su sistema de programación. Y, bueno, nosotros mismos también podemos ayudar o recomendar a colaboradores para que os ayuden, ¿vale? Y nosotros mismos ayudaron a montar el sistema dentro de hojas de cálculo de Google, ¿vale? Pero, obviamente, deberían convivir durante un tiempo. Dicho esto, Drive totalmente soporta perfectamente licencias de Office, ¿vale? De Excel, ETC. Nos permite abrir documentos perfectamente y demás. Entonces, las razones por las que elegimos Google Workspace en detrimento, digamos, de Microsoft 365, para nosotros son claras. Básicamente, la más en la que he comentado al principio, una solución que está diseñada nativamente en la nube, lo que permite es, obliga a los usuarios a tener una metodología de trabajo más disruptiva. No es que sea opcional, es que te obligo a hacerlo. Entonces, cuando, digamos, te obligo para un bien mejor, al final, todo el mundo acaba superando esa curva de aprendizaje, ¿no? Suele haber menos límites, aunque esto tampoco es un argumento. Hay más escalabilidad. No suele haber límites en el número de dispositivos que la graba, aunque creo que Microsoft en esto está también avanzando últimamente. Anteriormente, creo que había un límite por usuario de registrar la cuenta en cinco dispositivos. Es decir, vincularlo en cinco dispositivos. Entonces, para meterlo en otro, tenías que, digamos, desvincular ese dispositivo para que ese usuario pudiera entrar en otro. Al disponer de instalación de apps de escritorio, coste mayor, el mantenimiento de IT, ya lo hemos contado también anteriormente, no me voy a parar mucho. Como tiene una modalidad híbrida de que los usuarios todavía quieren utilizar los aplicativos de escritorio, porque tiene más opciones y son los que teníamos acostumbrados anteriormente, tiene siempre más mantenimiento a nivel local de cada equipo, que el informático vaya al puesto en sí, instale los aplicativos, se tenga que conectar. Al final, eso es tiempo y, por tanto, coste. La seguridad mayor es en Jesús, ya que la comunidad de código abierto que contribuye existe. ¿Google es más seguro que Microsoft en líneas generales? Sí. ¿Por qué? Porque Google viene de una comunidad de código abierto, open source. Entonces, al tener más colaboración de la comunidad, hay más feedback, más retroalimentación, más mejora continua, digamos, en el código, por un lado, y por otro, al ser menos hermética, pues también hay menos, probablemente, menos ataque dirigido. ¿De acuerdo? Aunque puede haber ataques, efectivamente, y se puede, y puede haber problemas de ciberseguridad, porque la ciberseguridad es tan amplia que nadie está a salvo, ¿no? A día de hoy. Mejor solución para situar múltiples dispositivos y sistemas operativos de la organización. Esto quiere decir que todas las aplicaciones de Google Workspace son compatibles con todos los sistemas operativos, ya sea Windows o, estemos trabajando con Mac, con iOS, está perfectamente optimizada para funcionar con el iPhone, con el app, con las tablets. Incluso, hay un sistema operativo que está repuntando muchísimo, especialmente en coles y demás, y nosotros a nivel empresarial también lo estamos fomentando, que es el Chrome OS, es el sistema operativo de Google. Este sistema operativo, además, está optimizado, digamos, hace que todos los aplicativos de Google Workspace estén optimizados, sean mucho más fluidos, y estén funcionando de forma nativa desde los dispositivos de Google. ¿De acuerdo? Y luego hay un mayor número de integración a nivel de apps web, marketplace y aplicativos de terceros. La comunidad de Google es muy amplia, hay un montón de proveedores que se incluyen con add-ons, ya conocemos Chrome, que es el navegador web, que precisamente utilizamos la gran mayoría. Todas estas extensiones, más aplicativos adicionales dentro del propio Gmail, para integrar el CRM, para integrar un montón de aplicativos, es más numerosa. Bueno, esto además, toda la nube es más limpia de la industria, esto es muy importante a día de hoy, ¿no? Es decir, con el compromiso que tenemos de nivel de gobierno, de llegar a una comunidad, ¿no? Del cambio climático, del calentamiento global. Pues bueno, Google tiene claro ese tema, y oye, si delegamos ese tema a Google, por temas de seguridad, por temas de ahorro propio nuestro, siendo egoístas, ¿no? Digo, oye, pues a mí me conviene, pero es que además estamos contribuyendo a hacer omisiones netas, a energía libre de carbono en 2030, ¿no? Con ciertos compromisos que tiene Google para consumir menos energía, gracias a la inteligencia artificial y demás, ¿no? Bien, y luego simplemente comentar aquí un poco rápidamente los planes de precios. Esta es, por ejemplo, la edición que poníamos en la comparativa de más. Es decir, estamos hablando de que por un precio de 5,20 pvp mensual por usuario, una empresa, estamos hablando de una empresa de 10 usuarios, pagando unos 50 euros al mes, ¿vale? Que no es nada, tiene acceso a todo este ecosistema de aplicativo. O sea, fijaros. Entonces, claro, cuando tú echas números y ves el ahorro de tiempo, simplemente pagando 50 euros al mes, obviamente, eso es a cuanto software. Luego, este aplicativo, como he dicho, es un Ferrari, para sacarle partido, deberíamos ponernos en manos de un equipo especializado para que nos ayude, ¿vale? Que somos autónomos y creemos que tenemos el potencial, entonces se puede, bueno, se puede alargar la curva. Vamos tirando, pero fijaros, estamos en unos precios súper competitivos que realmente merecen la pena, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a dar paso a nuestro máquina de ciberseguridad, ¿vale? Para que os cuente cositas interesantes de aspectos de seguridad en concreto que tiene el sistema. Y yo, de momento, es el momento de que, bueno, Norbert, si alguien quiere levantar la mano o participar y demás, pues estoy a su disposición. Vale, a ver si alguien se anima, si alguien tiene alguna duda sobre este tema que ha explicado Pedro. A ver, pues quito yo entonces la de compartir pantalla y doy paso a... Gracias, Pedro. Vale. Gracias a ti. Bueno, buenos días. Mi nombre es Adrián Crobeto. Como ha dicho Pedro, me toca ser socio y responsable de la parte de ciberseguridad. La ciberseguridad es extraordinariamente amplia y compleja. Nosotros implementamos la parte de ciberseguridad relacionada con el ecosistema de Google, en este caso con Google Workspace, que es de lo que estamos hablando hoy, de esa capa inicial en la digitalización de las pymes, y no tan pymes, ¿vale? Algún gran banco de este país internacional usa Google Workspace, o sea que la escalabilidad, como decía Pedro, tanto en la digitalización como en la seguridad van de la mano de Google. Y por otra parte, bueno, nuestro amplio proyecto, en ese proyecto holístico en el que Google también tiene un espacio clave en cómo defendernos y reaccionar ante los ciberincidentes, pues bueno, me toca un poco dirigir ese ecosistema de soluciones, esa concatenación de sectores para tratar de dar una solución 360 a un problema que, como vemos, es extraordinariamente complejo. El panorama actual, bueno, desayunamos en prensa económica todos los días, los que estamos aquí somos todos empresarios, dirigimos empresas, somos responsables de IT, es decir, la amálgama de personal que estamos aquí es personal corporativo, y sabemos perfectamente lo que está ocurriendo, es decir, hemos digitalizado y estamos digitalizando nuestras sociedades en su conjunto, nuestros comportamientos, no solo personales, sino también corporativos, pues para poder seguir siendo eficientes, productivos, para seguir mejorando los canales de comunicación hacia nuestros clientes y un sinfín de objetivos que buscamos con esto de digitalizarnos, que ya no es una opción. Entonces estamos ponderando los riesgos, como todos sabemos, al escenario digital y lo estamos concentrando. Además, estamos concentrando el riesgo, estamos creando todos un riesgo sistémico y, bueno, ya no tenemos que irnos a las grandes encuestas internacionales para averiguar las tendencias de qué le preocupa al directivo de Estados Unidos o al directivo de Alemania, sino que en España ya, para nosotros, a los que nos hacen encuestas, el riesgo cibernético es el primer riesgo que colocamos dentro de nuestros riesgos empresariales, más allá del riesgo de crédito, más allá de otros riesgos que tradicionalmente del ciclo económico, es decir, somos conscientes que en el normal funcionamiento de nuestra empresa el riesgo cibernético es probablemente el único riesgo que si se produce en toda su magnitud pues puede provocar un colapso de la empresa. En cuanto a la capacidad de seguir generando su cifra de negocio, seguir operativa y por otra parte porque sufrir un ciberincidente puede acarrear no solo una pérdida financiera derivada de no poder trabajar en nuestro sistema de información, sino además un impacto enorme reputacional que se traduce lógicamente también en un impacto sobre la cifra de negocios, sobre la confianza que tiene el consumidor o el prospecto sobre nosotros. Se produce, por supuesto, un impacto en el ámbito legal que ya nos acompañará vía administrativa a través de la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos si es que estamos dentro del business to consumer y si ha producido un incidente que requiere que se activen todos los protocolos que establece la norma y por supuesto también la propia responsabilidad que tiene la empresa hacia esos terceros perjudicados. Además, como decíamos, la parte financiera es necesaria para restituir si es que se puede toda nuestra información o recrear incluso los datos para poder volver a funcionar. Este es el contexto en el que nos movemos. Además, es un riesgo extremadamente probable. Como ha dicho Pedro, disponer de los mejores sistemas en seguridad es condición necesaria para la PyME. Más vale que eso no sea una condición necesaria costosa, pero aún así siempre está abierta una ventana de probabilidad de que nos ocurra. Lo que hacemos es disminuir la probabilidad, pero yo siempre digo que desde el momento en que la CIA ha sido ciberatacada todos, todos en algún momento hemos sido ciberatacados. Lo que hay que poner en los medios para que sea menos probable que nos ocurra y en el caso que nos ocurra pues la magnitud del ciberincidente sea la menor posible y además podamos restituir nuestra actividad de la mejor, de la forma más rápida en la horquilla de tiempo más rápida posible. Dicho esto, de este contexto, como ha dicho Pedro, de teletrabajo, de si no es teletrabajo en la propia reordenación de los recursos dentro de la oficina, ya sabemos cómo está cambiando. Al final, lo cierto es que cada vez estamos más conectados, estamos a través de multidispositivos, es decir, es una corriente imparable independientemente de cada empresa la solución de teletrabajo que es solo una de las que se podemos no adaptar. Lo cierto es que los canales de comunicación desde el punto de vista ya bajando un nivel a lo que está ocurriendo, cómo nos están atacando, lo que está ocurriendo es que en esas conexiones que hacemos, en esos canales de comunicación que tendemos hacia el exterior, pues se están produciendo una serie, unos vectores de ataques que están siendo aprovechados por los ciberdelincuentes de forma masiva o de forma dirigida. Fundamentalmente son de forma masiva, es más extraño que te dirijan un ciberataque directamente a ti, lo normal es caer dentro de unos ciberincidentes que son masivos y en los cuales tú tienes una alta probabilidad de caer. Como decía, el email, ahí se pinta muy bien, el 91% de los emails que lo que buscan es bajo una apariencia legítima extraer de tu organización información valiosa, información confidencial, pues el 91% de intento de phishing que se llama se realiza a través del email. Con lo cual, si estamos empezando, si nos estamos digitalizando y además esa digitalización per se tiene que ser segura, debemos de ponderar también nuestros esfuerzos hacia donde mayor probabilidad tenemos de sufrir un ciberincidente. Por eso el email y la protección del email es extraordinariamente importante. Por otra parte, ese email ya no solo es quiero filtrar información, sino que ya que he sido capaz de colarte un email no legítimo, pues intentaré lógicamente inocular en tus sistemas cualquier tipo de virus, cualquier tipo de malware que se mueva lateralmente la organización por las redes, a través de los dispositivos conectados, es decir, allá hasta donde pueda, no solo para infectar tu infraestructura tecnológica, sino además para catapultar hacia afuera y que te conviertas a su vez en un miembro activo de esa red que lo que hace es propagar esta pandemia cibernética en la que estamos en cuenta. Esto actualmente lo que más preocupa es la tendencia de lo que mayor impacto financiero está causando a la fecha es el temido ransomware, es decir, aunque aparentemente todo el mundo tenemos las mejores copias de seguridad del mundo, nos las llevamos a casa, hacemos tres copias, seguimos los mecanismos que dicen los expertos, al final lo cierto es que cuando se produce un ciberincidente de ransomware el asunto suele ser más grave que el que a priori podemos considerar pintando nuestros escenarios de riesgo. Esto en gran parte se debe a la inconsistencia de esas bases de datos, sabemos que la infraestructura tecnológica es amplísima, cada vez es más compleja, no solo es un sistema de productividad en la nube, es decir, es la concatenación de herramientas tecnológicas que en cualquier lugar pueden encontrar un hueco para encriptar esta información y que sea muy complicado. salir adelante o que tengamos que pagar al delincuente cibernético para poder seguir con nuestra actividad. Todo esto al final, esta amalgama de problemillas que hemos pintado, al final se traduce generalmente en brecha de datos. Sabemos que nosotros estamos en una región de datos en Europa que ya puso el foco a nivel normativo en la preocupación de las instituciones sobre la preservación y la protección de los datos de los ciudadanos europeos, de los consumidores europeos. Y además la tecnología que entendemos que como premisa básica debe ser segura en origen, como el caso que hoy traemos y que nosotros conocemos, de ahí que queremos, por eso que se nos haya invitado a contarlo, es que al final el problema cibernético no solo es un problema de agresión externa, el problema cibernético puede ser y suele ser también un problema de ataque interno. Somos personas, somos bombas de relojería, cuando estamos dentro de una empresa pues pasamos por muchos momentos y la condición de cada persona al final se puede traducir en exfiltrar datos, en producir problemas internos, por lo cual tenemos que buscar soluciones tecnológicas que nos protejan tanto desde dentro hacia afuera, tanto desde dentro como decía Pedro estamos protegidos pero no a salvo, es decir, lo que tenemos que echarnos en brazos es de tecnologías seguras en origen que hagan viable la tarea de defender los datos de nuestra organización y de proteger nuestra infraestructura tecnológica, eso no quiere decir que no vayamos a estar continuamente y cada vez a más, cualquier dato que pintemos aquí de cifras siempre se va a quedar obsoleto en un corto periodo de tiempo pero para que nos hagamos una idea Google Workspace si tiene tabulado cuántas agresiones por ejemplo en spam nos está quitando cada minuto pues 10 millones de correos electrónicos no deseados que al final como decía Pedro si es seguridad pero en este caso hablando solo de spam sin que contenga fines maliciosos al final lo que se está traduciendo es una pérdida de la productividad de nuestra organización de personal recopilando esos spam de eliminándolos de contraatacando a través de spam perimetrales es decir el ciberriego es costoso aparte de ser un riego para la propia organización como hemos dicho por paralización o por consecuencia realmente estar sujeto continuamente a la agresión de los ataques cibernéticos per se es costoso por lo tanto tenemos que echarnos en manos de tecnologías que esto lo tengan automatizado que haya una robotización de procesos tanto en la defensa como en la respuesta nosotros desde donde podemos hablar Google es igual a seguridad no hay otra tecnología que sea tan segura como Google por varios motivos si podemos irnos a su web y verlo con todo lujo de detalles pero Google nace en la nube esa corriente de software de plataforma como servicio es decir en todas sus variantes Google nace en la nube y su propia infraestructura es la que puso al servicio de sus productos y a través de los cuales nosotros nos favorecemos de ellos la infraestructura de la nube de Google no es una nube como todos sabemos son grandes centros de procesamiento de datos repartidos a lo largo y ancho de este mundo con datos que a nivel de aplicaciones pues corren de la forma más segura pero además los datos corren instalaciones de grado militar es decir difícilmente podamos echarnos en manos de ningún proveedor por extraordinario que sea si no es uno de los grandes titanes que todos conocemos como Google como Microsoft como Amazon ninguno de ellos puede disponer y desplegar continuamente unos estándares de seguridad militares eso es lo que nos va a ofrecer Google a nivel de infraestructura física y también nos garantiza que bueno pues tanto a nivel de hardware como a nivel de encriptación de la información pues toda la propia información que viaja por sus sistemas ni ellos mismos pueden acceder porque le aplican una encriptación de hecho se puede usar aplicaciones de terceros para que esa llave de encriptación solo la tenga un tercero que tú decidas hasta ese nivel está llegando Google últimamente por supuesto como decíamos antes antes hablábamos de un gran banco de este país que usa Google a nivel de Google Workspace pero también de Google Cloud Platform y de todos sus servicios y también del módulo de seguridad avanzada que tiene Google para la autenticación del personal y por donde corren sus aplicaciones hay otras grandes corporaciones que nos quedamos cortos Salesforce Pricewaterhouse Cooper Whirlpool como vemos ahí la batalla está ganada y Google se ha presentado y ha conseguido ser una de las soluciones más robustas del mercado en cuanto a seguridad se refiere como decíamos antes el ejemplo simplemente de ese coche de Fórmula 1 es decir Google es un Ferrari no sigo mucho la Fórmula 1 pero está claro que es un coche de carrera y está claro que tiene una serie de componentes altamente complejos alineados y que al final en nuestra empresa lo que hacemos es tratar de conducir la tecnología más avanzada en ese momento para que nos genere una diferencia competitiva eso es lo que es Google Workspace a nivel de seguridad y bueno quizá no es tan compleja como una Fórmula 1 porque Google ya se encarga de hacernoslo fácil a través de un panel de administración pero sí es cierto que contar con un equipo que equilibre y que sepa manejar esas palancas esas variables pues hace que lleguemos a la meta no exento de riesgo pero con mayor probabilidad de que en caso de que haya un problema pues no sea un problema de vida o muerte a partir de ahí bajando todavía más el nivel y siendo más pragmáticos que quizá es lo que nos gusta hoy en día tu usuario y contraseña es lo que te da las llaves del acceso al Olimpo y todos sabemos que preservar la identidad es preservar nuestra cuenta de correo electrónico en eso Google sin lugar a duda marcó la diferencia además hoy en día la cuenta de correo lo que nos permite y tu contraseña y otra serie de verificaciones que ahora veremos lo que te permite no solo entrar a esos servicios sino a partir de ahí entrar al resto de servicios porque tú decides que esa es tu llave maestra para el conjunto de accesos de cualquier software en la nube esto lejos de lo que se pueda pensar lo hace más seguro porque tú no estás compartiendo con cada uno de esos servicios en la nube tu usuario y contraseña lo que estás haciendo es dejarle a Google que gestione esos permisos a partir de ahí como hemos dicho en un contexto en el que somos multidispositivos somos flexibles algunas empresas han decidido acoger el teletrabajo firmemente o de forma híbrida sin lugar a dudas el cuidar el punto de acceso cuidar tu usuario es clave pues para ello ¿qué nos ofrece Google? pues aparte de una siguiente diapositiva que me extenderé un poquito más en la preventiva la preventiva es como siempre la clave de todo es decir siempre nosotros recomendamos poner el foco en la preventiva y luego ya veremos si hay otras soluciones para amortiguar el golpe Google esto lo hace muy bien como digo ahora lo veremos pero Google también nos ayuda a reaccionar de forma automatizada ¿vale? de esa robotización de procesos de la seguridad que es clave igual que cuando tenemos instaurado un antivirus un EDR pues pretendemos que responda automáticamente hacia las actividades sospechosas ¿no? y es lo que sabe hacer muy bien Google porque Google como todos sabemos y ahora en Granada precisamente pues ya se ha decidido que va a haber un gran centro de inteligencia artificial la inteligencia artificial es como decía el actual CEO de Google es mayor al fuego y a la electricidad y a internet juntos supone un cambio de paradigma y Google ya usa desde hace mucho tiempo la inteligencia artificial en el terreno de la seguridad ¿no? ayudándonos a responder de forma automática a ciertos comportamientos anómalos de los usuarios avisando a quien haya que avisar y tomando medidas incluso de bueno nosotros en algunos clientes por desgracia hemos visto que ha ocurrido alguna brecha de seguridad y automáticamente los usuarios que no habían tenido los mecanismos de protegerse suficientes Google por ello lo que hizo es capar digamos bloquear esa cuenta a la espera de que el administrador de sistemas tomara una decisión sobre lo que estaba ocurriendo ¿vale? por supuesto todo esto queda pintado en un panel de administración un centro de alertas de seguridad integrado y como hablábamos también la preventiva es la clave Google fue el inverter y el precursor y cada día más de soluciones que permitan que no llegue a producirse la suplantación de identidad todos sabemos nuestro usuario nuestra contraseña y aquí hacemos un llamamiento por favor porque hay empresas muy serias que usan sistemas este o el de Microsoft lo que sí hacemos un llamamiento es que no hay razón suficiente para no tener activada la autenticación en dos factores es un mínimo en cualquier organización y no conocemos ningún motivo por complejo que sea el ecosistema tecnológico con sistemas de terceros integrados con Google Workspace con el motor de servidor de correo electrónico de Google para no tener activada la autenticación en dos factores si se puede ¿vale? y Google no solo va más allá no solo tienes que saber tu usuario no solo la contraseña no solo tienes que activar una segunda autenticación sino que Google hace ya unos años para activismo político partidos políticos periodistas activó su programa de protección avanzada nosotros por ejemplo lo usamos que lo que hace es dar un paso más allá y te obliga que cuando te estás logando delante de un dispositivo físicamente tengas que estar delante esto lo verifica Google a través de una llave de seguridad muestro por ejemplo un ejemplo de una llave de seguridad o a través de tu móvil que necesita de acceso biométrico conectado además a través de Bluetooth para demostrarle a Google que estás delante del dispositivo que vas a logar y sobre el cual se han aplicado las reglas de autenticación de estos factores esto devuelve el riesgo digital esto es muy importante porque devuelve el riesgo cibernético a un riesgo físico es decir debe de producirse un acto violento sobre una persona para que te active físicamente el dispositivo con lo cual se cambia de nuevo el paradigma desde lo digital hacia lo físico en cuanto a seguridad se refiere si entramos en otra serie ahora lo que vamos a hacer con lo que hay en contexto es hablar sobre algunos de los aplicativos que tiene Google y como nos ayuda en la seguridad porque todo puede parecer muy happy pero luego no será así como hemos dicho dentro del ecosistema G Suite ahora Google Workspace Gmail que es el cliente de correo electrónico que usamos con tu dominio de turno es decir no tenemos que usar lógicamente el de Gmail nos va a prevenir de dos grandes vectores por un lado el spam ya hemos hablado de la pérdida de productividad y por otra parte del correo malicioso que ya si se convierte en un problema de cibernético de delincuencia cibernética Google aquí ponemos un 95% pero Google tiene también tabulado que reduce en un 99% los desfiltra automáticamente y de nuevo gracias a la inteligencia artificial que es en manos de quien estamos realmente para protegernos de este tipo de agresiones como decía reduce el phishing y la suplantación de identidad en más de un 99% a día de hoy también por supuesto tanto en el filtrado automatizado del phishing y en el filtrado automatizado del spam o de cualquier enlace que nos quiera redireccionar a una fuente no legítima para ya sabéis activar todo el proceso de instalación de aplicativos que no hemos solicitado o de virus que pueden venir contenidos en los documentos adjuntos con las típicas macros como digo Google también entiende que tiene que dar cierta versatilidad dentro de un rango tiene que dar cierta versatilidad al administrador del sistema para que decida qué nivel de seguridad quiere instaurar en esto Google Workspace entendemos que va muy por delante es decir te protege por defecto pero también te permite de una forma muy fácil llamémoslo fácil con que no necesitamos ser especialistas en informática forense para desvelar qué es lo que ha ocurrido con la trazabilidad de la información porque no hay mano de obra actualmente en España relacionada con el campo de la ciberseguridad es decir las empresas más modestas teniendo un buen gestor de Google Workspace puede también tener un buen gestor de la ciberseguridad gracias a esas variables que tú puedes ir tocando para adecuarlas a la situación de tu empresa y a las necesidades específicas de tu empresa funcionalmente Pedro ya ha hablado de Gmail con lo cual huelga hablar si nos fijamos Google nos protege como decíamos antes de agresiones externas pero en este caso Gmail nos estamos centrando en Gmail porque hemos visto que es uno de los principales vectores de las suplantaciones de entidades de phishing Gmail nos protege de agresiones externas pero Gmail nos protege de quién sale en nuestro nombre de nuestra reputación hacia el exterior de la legitimación de los correos electrónicos que salen de nuestra organización hacia el exterior y de que no se produzca una suplantación de nuestra identidad hacia el exterior esto son una serie de mecanismos básico o básico básico medio que nosotros por defecto establecemos nuestros clientes que son los registros que se insertan dentro de la zona de NS SPF DKIM DMARC es decir no son más que en primer lugar legitimar que quien sale pues sí en mi dominio hoy en día un dominio ya sabemos la importancia que tiene es tan importante como la marca en segundo lugar el Google Workspace nos permite firmar las cabeceras de esos correos electrónicos pues para que los correos electrónicos el que recibe nuestro correo electrónico sepa que ha venido firmado y que no se ha modificado ese correo electrónico y por otra parte el DMARC que es todavía más chulo lo que nos da es evitar que se produce bueno lo que le decimos con el DMARC a la comunidad de servidores de correo electrónico es que cada vez que se reciba un correo nuestro o en nombre nuestro verifique los dos registros anteriores y que ejecute una acción nosotros podemos determinar que si no se alinean 100% el SPF y 100% el DKIM esa legitimación y esa firma ese correo electrónico que sale en nuestro nombre no llegue al destinatario le estamos dando una instrucción clara a ese estándar avanzado en el cual Google ha sido uno de los precursores Microsoft también y Yahoo creo recordar es decir que Google como siempre en cada uno de sus aplicaciones o aplicativos lo que va buscando es la protección interna pero también la protección que nosotros requerimos hacia el exterior respecto al otro gran núcleo el núcleo documental dentro de la de los datos empresariales aparece la aplicación Drive que es espectacular y bueno Drive lo que nos hace fácil es la compartición de la documentación de una forma segura esto se consigue hay muchas fórmulas pero lo que la tranquilidad que tenemos que dar es bueno que Google se ejecuta en la nube salvo que se instalen dentro de de bueno de sistema operativo Windows una especie de de carpeta espejo en la cual si se podría encriptar la información esa información no puede ser encriptada con lo cual el timido ransomware no podría directamente ejecutarse para eso Drive ya tiene su gestión preventiva en la nube recordemos que lo que estamos viendo es la protección en la nube pero también volvemos a lo de siempre es protegernos hacia adentro de quién tiene acceso a la información podemos determinar que sólo tengan acceso a cierta información un departamento un bloque de oficinas que es la central de la empresa imaginemos o el departamento que está en Málaga o que está en Jaén y podemos no sólo determinar quién tiene acceso a qué sino qué puede hacer pues mira pues tiene control absoluto o sólo puede ver la información o sólo puede verla y además pintar ciertos comentarios pero no modificar los documentos también que modifique los documentos o que ni siquiera pueda imprimirlo que no pueda descargarlo es decir la versatilidad que te da Google para el control documental es enorme y recientemente además bueno ha sacado el etiquetado el etiquetado en seguridad que lo que nos permite es que determinemos qué nivel de seguridad tiene cierto documento para que luego nuevamente desde ese visor único de la seguridad desde ese centro de seguridad de Google Workspace podamos ver dónde está esa información con quién se está compartiendo cuántas veces se han abierto los documentos en función del nivel de priorización que le hayamos dado al documento nos vamos a centrar en un gran desconocido también una de las aplicaciones por supuesto tenemos comunicaciones seguras con Google Meet como ha dicho Pedro por supuesto tenemos calendario y los recursos de la organización a través de Calendar es decir todo está altamente integrado funcionalmente y altamente integrado desde el punto de vista de la seguridad pero si nos queremos detener en Vault que es uno de los aplicativos que lo que nos permite es frente a esa agresión externa porque surjan nuevas fórmulas de atacar la información que hay en la nube o porque se ha producido un borrado porque se ha producido un ciberataque interno Vault lo que nos permitirá siempre es restaurar la información que ha sido comprometida de tal forma que realmente aunque estemos sometidos a un ciberincidente que nos provoque una pérdida de información o un borrado de información siempre podamos restaurarla ¿vale? hablamos de la información que fluye por los canales de comunicación que pone a nuestra disposición Google Workspace que son Gmail que son Chat que es Drive como hemos visto la documentación que es grupos es decir todos los canales de comunicación que Google pone a nuestra disposición y además estamos hablando de si hay algún jurista del descubrimiento electrónico de la información es decir información que se queda registrada de forma inmutable para ser presentada delante de un web con una validación de un tercero de todo lo que ha ocurrido por supuesto toda la trazabilidad de lo que va ocurriendo con las comunicaciones y con la documentación queda perfectamente registrado dentro de Vault por tiempo no vamos a usar un ejemplillo que solemos hacer que suele gustar bastante pero es tan amplio como podemos esperar ¿vale? de este aplicativo bueno hemos hablado de aplicaciones pero entramos a las aplicaciones a través de puntos finales y esos puntos finales pues como vemos ahí en esa foto pueden ser un móvil puede ser un ordenador una tablet cualquier dispositivo con capacidad de conectarse ¿no? Google Workspace nos permite y Google entiende muy bien el híbrido corporativo en el cual bueno pues tiene que ganarle su lucha con otros sistemas operativos y entiende perfectamente y cohabita perfectamente con a nivel de dispositivos con con IOS de Apple y cohabita perfectamente con la gestión de dispositivos de Windows y por supuesto se integra muchísimo mejor en cuanto a la gestión del punto final la gestión del dispositivo de una forma única desde un panel centralizado con su sistema operativo Android y con su sistema operativo Chrome OS que ha hablado Pedro en los ordenadores ¿no? Es espectacular es decir nosotros en este sentido estamos flipando de hasta qué nivel se puede manejar el punto final es decir tus activos físicos de la empresa que se conectan a a a la información corporativa porque es nuestro deber garantizar que el acceso a la información corporativa independientemente de que el dispositivo sea propiedad del empleado se hace en unas condiciones seguras hablamos de capacidad de restaurar datos de fábrica de un móvil hablamos de capacidad de por hablar de dispositivos móviles que al final parece ser que es lo que más nos asusta ¿no? capacidad de evitar crear perfiles de trabajo obligatoriamente para acceder a la información corporativa desactivar cámaras desactivar el copiado de información desactivar requerir contraseñas de cierto nivel de seguridad todo lo que digamos es poco es decir es impresionante el nivel de control tanto si está en como digo en un dispositivo que es propiedad del empleado que se lo trae para trabajar corporativamente o cohabita con sus funciones personales como si es propiedad de la empresa que por supuesto legalmente todo firmado podemos hacer incluso más cosas también a nivel de Windows el propio logueo ya dentro del sistema operativo Windows puede hacerse con tu cuenta de Google Workspace para ciertas versiones con lo cual nos permite tener un control sobre ciertos registros de seguridad hablamos de activar el BitLocker por ejemplo y hablamos de otra serie de funciones de seguridad que nos trae Windows que todos conocemos lo que queremos decir es que también gracias a nuestro consola de administración no solo vamos a tener un control sobre la información que está en la nube sino también sobre los recursos que tenemos en la empresa esos activos que se conectan a esa información como hemos visto y por no entendernos mucho en el bloque verde reducimos el spam es decir somos productivos somos seguros reducimos la brecha de seguridad también tenemos sistemas de almacenamiento de la información corporativa en tanto que es propiedad y obligación de la empresa así hacerlo por supuesto tenemos una serie de administración de políticas de reglas de seguridad que podemos activar en cada momento y lo más importante el cumplimiento o también importante hoy en día y no podemos saltárnoslo es el cumplimiento normativo de hecho Google se puso y mucho las pilas hace ya tres años cumpliendo con el reglamento que tanto susto nos daba de protección de datos ya traspuesto a derecho español teniendo sus propias regiones de datos tú puedes decidir como cliente las regiones de datos donde las colocas en este caso para los que operamos solo en España todos nuestros datos están en la región de Europa para aquellos que son empresas internacionales y deben de cumplir con otras regiones de datos pensamos en América podemos tener un modelo híbrido es decir Google nos permite jugar ya hasta ese nivel y no extendiéndome mucho es decir hablamos de Google Workspace pero Google es muy consistente no solo como mercado que por supuesto seguro que se está entreveyendo toda su estrategia de irrumpir en el mercado corporativo sino que también se mueve de una forma vertical a dar una solución integral en cuanto a la seguridad se refiere antes Pedro hablaba de la funcionalidad de los Chromebooks yo me detengo en la seguridad de los de Chrome OS su sistema operativo que como decía Pedro está ganando la batalla en educación y está adquiriendo su cuota de mercado en empresas que no necesitan ejecutar ningún programa en la nube pues porque ya sus proveedores de aplicaciones han hecho los deberes y lo que están ofreciendo es ese software como servicio en la nube usuario y contraseña y a funcionar o sea no necesitas ejecutar los procesos dentro de tu ordenador esto es lo que nos ofrece Google y por supuesto como decía antes vuelve a estar todo el parque móvil de dispositivos altamente controlado a través de nuestro panel único a través de nuestra estadística única a través de nuestra regla a través de la inteligencia artificial que Google pone a nuestra disposición esto es una eficiencia en coste desde el punto de vista de la gestión de la seguridad que si no eres una gran empresa no puedes realizarlo directamente y por último otra de las aplicaciones que también se integran dentro de la seguridad de Google no hablo funcionalmente es Google Voice en el cual bueno pues otra aplicación de Google que puedes contratar que es su teléfono IP y que reduce pues otro de los grandes vectores de ataque que se pueden producir que es el ataque a nuestra SIM el ataque la multisIM ese duplicado de SIM que lo que permite es que ciertas autenticaciones en dos factores que se producen todavía a través de SMS pues puedan ser interceptados por el man in the middle y comprometida la seguridad de esa cuenta aquí lo que hace Google es vuelve a usar su avanzado sistema de autenticación a la cual se le asigna esta licencia de este número de teléfono que es uno nuevo o el que tú te traes con portabilidad de cualquier operador y ya te beneficias de esa seguridad por supuesto hablamos de telefonía digital con lo cual funcionalmente todo está integrado no necesitas dispositivos de ningún tipo bueno ya para terminar y si Pedro quiere intervenir el otro día precisamente en esta charla escuchamos a una empresa que es una máquina desde el punto de vista de certificación de productos a nivel de ciberseguridad yo personalmente lo que cae en la cuenta es que hablar de ciberseguridad rara vez hay una autoridad que sea capaz de dar una solución global a este problema lo que sí podemos hacer en función de la tipología de empresa que seamos es ser especializado en la ciberseguridad de los productos tecnológicos que ya son seguros en origen y esa es un poco nuestra visión donde nosotros nos movemos y hasta donde nosotros llegamos es decir ser no solo especialista en la productividad en la migración en la interconexión con el resto de aplicaciones de terceros sino maximizar la seguridad a la vez por eso en estas charlas cuando nos decían bueno un poco el título que poner es decir digitalización y seguridad deben ir de la mano están intrínsecamente ligadas y no puede haber una sin otra en el mundo en el que vivimos y bajo el contexto que hemos descrito que vivimos y gracias y creo que había visto alguna pregunta por ahí pero no he podido leerla o sea que que doy paso a Norberto muchas gracias una presentación muy buena la verdad es que todo esto es muy interesante tanto desde el punto de vista como cliente como desde el punto de vista de cualquier persona de calle vamos es una cosa que no tiene la gente en cuenta muchas veces de toda la seguridad que necesita realmente para su día a día vale hemos visto que tenemos una persona que quería preguntar algo le voy a abrir el micrófono a ver si quiere decirlo ella personalmente muy bien si no le contesto yo que tengo la la respuesta a Caroline que ha Caroline que ha preguntado por si no me había dado cuenta que me habías abierto el micrófono pues mira simplemente yo hacía dos preguntas que nosotros cuando hicimos bueno cuando pasó la pandemia nosotros ya utilizábamos Google Classroom como centro de formación pero claro ya nos interesaba pasarnos a G Suite no fue posible porque somos centro de formación no reglada no un colegio y no hubo manera y además yo pregunto también por el tema del dominio pasar si se pasa el alojamiento entero o hay que seguir pagando un alojamiento del dominio aparte vale gracias por tus preguntas voy a empezar por la segunda vale que además es una pregunta que va a afectar a todos los participantes que están aquí el tema del del alojamiento nosotros normalmente en la zona del hosting o DNS tenemos dos partidas tenemos una de alojamiento de correo gestión de correo con nuestro hosting lo que son las cuentas de correo de nuestro dominio y donde se almacena la web vale toda la partida de la gestión de correo con unos ajustes configuraciones que nosotros ayudamos llave en mano prácticamente se podría ahorrar y dar de baja vale lo que es todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de correo es decir lo que tú pagas a cualquier proveedor vale para eso entonces eso lo que se haría se apuntaría a los servidores de Google vale para que nativamente empiecen a aplicar las políticas de seguridad que ha estado comentando como ha comentado bien Adrián todo el tema de que la gestión del correo ya entre a través de Google y no solo salgamos a través de los servidores de Google de su propio gestor de correo que además tiene más relevancia dentro de Internet por tanto dando respuesta a tu pregunta podríamos ahorrar toda esa partida vale dar de baja todas esas cuentas una vez ya están todas las cuentas de licencias de Google Suite la parte de la web lo que ocupa es algo separado normalmente eso puede seguir manteniéndose vale o si no si dices oye quiero dar todo de baja también podremos ayudarte y podemos contar nosotros no nos dedicamos a eso nosotros somos agencias de productividad y ciberseguridad nos dedicamos a hacer la gestión de correo la parte web y tal probablemente la podremos recomendarte a alguien que te pueda alojar la web si a lo mejor pues oye no estás contenta con tu proveedor actual ventajas infinitas es decir seguridad más relevancia en el envío vas a acabar mucho menos en las bandejas de spam de los destinatarios lo que estaba hablando de los parámetros de seguridad Adrián nosotros eso te lo daríamos llave en mano SPF DKIM que no te suplante la identidad dentro del dominio aunque ojo eso requiere cierta eso no es solo que oye me voy a Google y ya está hay que hay que afinarlo hay que configurarlo y para eso estamos nosotros para eso está el equipo vale pero de base te va a ayudar va a mejorar la relevancia del envío del correo electrónico te va a filtrar mucho más la propia inteligencia artificial de Gmail el spam y demás o sea que la mejora ahí en cuanto a productividad y seguridad es brutal vale y podrás ahorrar esa parte la parte de no reglada te refieres aquí a que intentaste darte Google for Education y no fuiste aptos para la versión digamos gratuita o a que te refieres concretamente pues no yo simplemente intenté sincronizar el Google Classroom con el G Suite y me pudiera dar de alta en el G Suite pero se quedó como en el aire porque ya a partir de ahí nos quedamos como bloqueados no podríamos unir nada y uno de los requisitos nos pedían un número aprobado por la Junta Andalucía de centro de formación reglada las academias no son centro de formación reglada entonces ahí ya sí a ver tú puedes irte a Google Suite a Google Workspace con la versión de pago ¿vale? porque básicamente la Junta tiene Google for Education si tú eres una institución sin ánimo de lucro ¿vale? un colegio de primaria secundaria y tal puedes optar a ese certificado que te emite la Junta que te autoriza a que puedas tener acceso a G Suite para utilizar de forma corporativa o el Claro ojo de forma gratuita igual que la ONG o asociaciones sin ánimo de lucro pero en vuestro caso al ser un dedo necesitáis la versión de pago que es la que te enseñaron en el plan entonces ese plan la más básica que son 5,20 por usuario podríamos hacerlo si necesitáis que os ayudemos a tal lo podemos ver aparte y tal pero cualquier empresa cualquier academia cualquier nosotros estamos más orientados a organizaciones pero también tenemos centros institucionales y academias digamos privadas ¿vale? que son obviamente no son los reglas es decir no pueden acceder a las de Google for Education gratuitas pero pueden acceder a las versiones corporativas de esta herramienta ¿vale? con tu dominio y además con las ventajas que hemos comentado entonces lo podríamos ver en paralelo de hecho había tenía ahí pendiente hacer una demo nos estamos quedando sin tiempo me comprometo a quien esté interesado y tal verlo de forma individualizada más personalizada una demo digamos más para poder ver las necesidades yo os llamaré porque entré en clase en dos minutos entonces vale perfecto bueno os escribo a través de LinkedIn que es por donde yo solo comentarme con vosotros vale perfecto nos va a encontrar por cualquier canal venga muchas gracias Caroline vale tenemos alguna preguntita más ya que estamos ahora mismo nadie tiene otra mano si alguien tiene alguna pregunta es el momento ok bueno quedamos a su disposición como dice Pedro somos accesibles y asequibles las dos cosas o sea cuando quieran las dudas van surgiendo pues aquí estamos correcto de todas formas lo de la demo que me habéis comentado pues ya es interesante para otra ocasión podemos hacer algo conjunto de nuevo si la gente está bastante interesada pues que me activan y podamos hacer algo global y que lo vean podemos correcto un taller más práctico más demo nosotros tenemos cuentas de demo es decir estamos acostumbrados a hacer ejercicio un poquito más práctico más dinámico tanto usuarios ya que están en porque me consta aquí por lo que veo en participantes hay usuarios que ya están utilizando este sistema que son buenos conocidos pero que oye se necesita dar a lo que hemos hablado lo mismo llevan el Ferrari en tercera Ferrari tiene seis marchas lo mismo hay que empezar a meter la cuarta la quinta para eso estamos unos servidores por aquí perfecto bueno pues si nadie más tiene ninguna duda daros las gracias como he comentado antes ha sido un placer tenerlos conmigo la pena ya ha sido que no puede ser al final de forma presencial como queríamos pero bueno poco a poco todo esto irá mejorando y solamente podemos hacer algo presencial que llenemos un auditorio entero ojalá que dentro de poco podamos tener un taller práctico y vernos todos por allí gracias gracias a vosotros a todos los del chat que te da muchas gracias por vuestra asistencia un lunes después de una paliza de vacaciones bueno gracias por todo genial pues bueno recordar simplemente que el próximo día 21 de octubre tenemos también aquí en auditorio de la Cámara de Comercio la innovación oficial de esta oficina de FEDAPIME que contaremos con Julián Jiménez que es SPGI Customer Succession Manager Leader de IBM y el cual nos dará un seminario sobre tecnología y negociación para PIME y la digital cualquier cosa como siempre estamos aquí para hablar del servicio que estamos dando de consultoría y ayuda a la administración de las empresas y bueno a todos los demás que muchas gracias por asistir y nos vemos en la próxima si es posible hasta luego muchas gracias hasta luego chicos adiós